¡Sk2! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SK-2! ¡SUSCRIBETE! 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 SK-2 Zue kilometry dzielą nas SK-2 SK-2 Już nie tam wołają zimno dziś Najlepsze polskie hity SK-2 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 Za dziesięć minut chyba była kraksa rano ci życzyłam się SK-2 SK-2 Nie chcę czekać aż mnie przyjał SK-2 SK-2 Zgadza się mój osobisty hołd w stronę tego wspaniałego artysty SK-2 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 Marek tenía mucho gusto, con gran gran esfuerzo que me quedó con otro hombre. Yo tenso esfuerzo con su suerte en nuestra współpración. El distinto, que me parece que entre nosotros, como que él era legendas, a yo, artística, que estaba, mientras mismo, al menos, en principio, yo estaba en mi escena, como nos conocimos, hace 13 años. Marek, el experiencia era mucho más grande. Marek, el distancia se cortó y se fue entre nosotros en este espacio en este espacio, 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 quería crear este álbum X. MarekICA ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es música, mi nombre es la felicidad y mi nombre es una de las cosas cotidianas, banales, es cava. Y cekolada. Que se está, sí, y también puedes conectar. Cava con cekolada es la mejora.